cómo están mis amigos hoy quiero presentarles el funcionamiento de un amplificador clase AV sin polarización no se les olvide suscribirse darle like activar la campanita compartirlo y si es posible dar las gracias con una monedita porque esto me sirve para yo poder seguir haciendo este tipo de vídeos que son muy didácticos y ilustrativos y que les puede servir a todos los que quieren aprender electrónica bueno vamos a ver el esquemático de este circuito lo tenemos aquí es simplemente dos transistores 1 pnp y otros 1 npn y otros pnp que están polarizados tienen bueno en verdad no tienen polarización porque la base no está polarizada está sin polarización pero tiene la alimentación aquí en el colector de positivo y aquí en este colector el negativo los emisores están unidos por medio de estas dos resistencias y van con un condensador a la carga qué pasa con este circuito este circuito al no tener polarización va a necesitar una pequeña parte la señal de entrada para excitar a los transistores por tal motivo va a aparecer lo que se conoce como distorsión de cruce por ser veamos lo montado en el tinker cat aquí lo tenemos montado en tinker cat es exactamente el mismo circuito el transistor de pnp en el pnp sus emisores están unidos por dos resistencias bajitas estas resistencias son unas residencias de protección siempre van en los amplificadores de potencia para proteger a los transistores aquí la salida va con un condensador a la resistencia y la señal de entrada la tenemos con este condensador a las bases de los transistores y aquí en el osciloscopio podemos observar la distorsión de cruce por cero tanto para el semiciclo negativo como para el semiciclo positivo podemos observar como en esta parte de la señal desaparece la señal debido a que no es amplificada dado que el transistor todavía no está conduciendo entonces toma una parte de la señal de entrada para polarizar al transistor como el voltaje base emisores 0.7 voltios se necesitan de 0.7 voltios de la señal de entrada para que el transistor empiece a conducir y esto es lo que conocemos como distorsión de cruce por cero en el amplificador real eso se corrige con la polarización que en algunos casos o en la mayoría de los casos se utilizan diodos que deben ser compatibles con los transistores de potencia compatibles en qué sentido en que la variación de voltaje con la temperatura sea similar a la del transistor de lo contrario puede suceder que aparece la distorsión de cruce por cero o también puede suceder que hay un exceso de voltaje de polarización que puede llegar a dañar el transistor por esa razón cuando nosotros vamos a reemplazar componentes de ese amplificador se recomiendan que sean originales por qué razón porque puede suceder que la polarización no quede compatible y eso trae muchos problemas al amplificador en algunos casos inclusive se puede dañar el transistor tan pronto como se prende el amplificador debido a un exceso de voltaje entre la base y el emisor si el transistor que ponemos no es compatible con la polarización del circuito entonces esto explica por qué en la gran mayoría de los casos cuando se está reparando el amplificador se exige que el transistor sea original el mismo no sirve inclusive un reemplazo porque el reemplazo puede llegar a no funcionar hoy puede llegar a funcionar mal para que el amplificador queda distorsionando queda con ruido queda un desastre entonces se recomienda se exige que que eso suceda y hay que tener en cuenta también y que de pronto en el daño que tiene el amplificador también se pudo haber dañado aunque no esté marcando defectuoso puede estar dañado también el otro transistor entonces muchos recomiendan inclusive cambiar los pares de transistores para evitar que tengamos sorpresas en el momento de encender nuestro amplificador bien en otro vídeo voy a mostrar el circuito polarizado para que observemos cómo se corrige la distorsión de cruce por cero no se olvide por favor suscribirse darle like activar la campanita compartir hacer sus comentarios y se pueden dar las gracias con unas moneditas porque esto me sirve para yo seguir haciendo este tipo de vídeo muchísimas gracias y hasta luego